Un potencial turístico el que cuenta la región del Maule con 7 parques nacionales, los que reciben cerca de 77.000 turistas durante todo el año, siendo un 2.5% del total nacional. Así lo destacó el intendente de la región del Maule, Pablo Milata, quien resaltó que el turismo aumentó a raíz del torneo sudamericano de fútbol, en donde una de las sedes es el Bicentenario de la capital maulina. Fue un éxito hacer el sudamericano en nuestra región, donde estuvo ocupada toda la hotelería, la región principalmente, en las capitales donde se hizo este campeonato, ya sea en Curicó y en Talca. Ha habido dotación completa de los hoteles cubiertos con la visita, también los hostales. Nosotros nos informamos cuál fue el efecto de realizar el campeonato sudamericano acá, pero también cada día la región del Maule es muy atractiva como punto turístico y nosotros tenemos que trabajar en base a eso y resaltar. Ya hemos tenido reuniones con los centros de estudio, con las universidades, donde también hay que darle un enfoque en la formación turística a los muchachos, no solamente en la carrera de turismo, sino que también en la carrera complementaria y técnica del turismo. El turismo aporta al económico y al patrimonio cultural del Maule, que es uno de los grandes incentivos que tienen mercados estratégicos. El jefe del gobierno maulino destacó que también existen varios proyectos al respecto. Nosotros estamos trabajando con la Embajada Finlandia en un proyecto para la región, que es producir energía eléctrica a través de la basura. Y eso reduciría también todos los repósitos de basura que hay actualmente, los vertederos llamados, digamos antiguamente, con estos residuos. Pero también tenemos que trabajar en lo que es el reciclaje. Ahora con la medida de la bolsa también va a ayudar mucho, que esto va a correr a contar del 3 de febrero. La industria del turismo representa los valores que tiene el gobierno, como también incorpora a la mujer en el trabajo. Pone en valor las tradiciones de comunas y localidades y valor a la proyección y cuidado del medio ambiente, sentenciaba el jefe del gobierno maulino, Pablo Milata.